El pasado fin de semana inició la primera fecha del torneo Apertura de la Liga de Rionegrina, tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino, y arrojó los siguientes resultados. Deportivo Villalonga goleó 4-0 de visitante a Fátima, en donde los goles los convirtieron 2, Iván Eberling, 2 para Emerson Abate, y el restante lo convirtió a Simón de León. Inalauken también triunfó 4-0 frente a San Lorenzo de Ströder, en donde hizo dos goles Luka Millanao, y también convirtieron Mauro Alonso y Walter Morales. Jorge Newbery superó 2-1 a Villa Congreso, los goles fueron de Kevin Pereira y Alejo de León para el aviador Maragato, y Agustín Faruks fue quien descontó para el conjunto rojo. Almirante Brown fue Igualdad frente a Peña Azul y Oro en 3-3, donde para Almirante los goles los hizo Agustín Ibáñez, Nicolás Cárdenas y Luciano Dell, mientras que para la Peña Azul y Oro convirtieron Ezequiel Vellini, Jonathan González y Gustavo Zucilvide. En tanto al cierre de la jornada se dio en el partido entre Fortín Club de Pedro Luro, que ganó 3-0 frente al Deportivo Patagones. Kevin Yeltsin fue el autor del primer gol, mientras que luego Alberto Reyes y Lucas Levet aumentaron el marcador en esta victoria importante para el conjunto de Pedro Luro, que se llevó 3 puntos para casa. Con lo que respecta al fútbol femenino, los resultados fueron los siguientes. Comercio igualó 2-2 con Villalonga, para Comercio los goles los hicieron Agustina Howes y Camila Flores, mientras que Villalonga, Maya Romero, marcó en dos oportunidades. Morando igualó 2-2 con Jorge Newbery. Los goles para Villa Morando fueron de Valeria Valdés y Florencia Müller, mientras que Jorge Newbery convirtió a Jennifer Vergara y Camila Aramburú. Cultural le ganó 4-0 a Lavalle. Lorena Gaete, Laura Grusino, Kiara Carro y Guillermina Aguilera fueron las autoras de los goles para el conjunto que triunfó en la Vizcachera, mientras que La Peña ganó 3-1 al Deportivo Patagones. Los goles lo hicieron Lourdes Federigoza en dos oportunidades, Ruta Arriagada y para el conjunto Maragato descontó Mariana Fibreger. Muy bien, estos fueron los resultados de la primera fecha del torneo apertura de la Liga Renegrina, tanto para el fútbol masculino como para el fútbol femenino. Seguramente entre semana nos encontraremos para anunciar lo que será la segunda fecha de este torneo apertura.